hola qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un vídeo especial que yo sé que a ustedes les va a gustar vamos a entrar en materia con esta canción que ya ustedes la conocen vamos a escuchar un poquito perfecto entonces vamos a estar trabajando con un plugin que es gratis hoy vamos a estar con un plugin gratuito que para mí es una excelente herramienta y que nos puede ayudar un montón en nuestros tracks porque tiene unas cositas bien interesantes y estamos hablando de este man que se llama el son y que de la compañía sonimos vamos a hablar un poco de la interfase tenemos aquí una perilla de input tenemos una perilla de output y tenemos este este led acá que dice output clip ok entonces qué pasa que cuando el son y que excede el 0 dbs full scale el led se activa entonces no quiere decir que clipe a los 0 dbs full scale porque él trabaja de forma interna a 64 bits lo que significa es que este led es muy útil para dejarnos saber cuando la señal está excediendo los 0 dbs full scale si vemos que la señal está excediendo llegando a ese punto poder controlar con la perilla de output para que cuando entre en el siguiente plugin no entre la señal excediendo excediendo esos 0 dbs full scale ok tiene una perilla de boost tiene una perilla de atenuación y ahorita les explico tiene aquí las frecuencias que podemos seleccionar tiene una perilla de frecuencias medias que también podemos seleccionar que esta si es de forma un poco manual aquí hay un display que nos va diciendo cuál en qué frecuencia es que nosotros estamos va desde los 150 hertz más o menos hasta los 4000 kilohertz entonces bien interesante la manera como aborda este plugin esta frecuencia media y además también tiene un mid-high que es decir el ancho de banda es lo lo podemos modificar activando este switch que vemos aquí abajito ahorita yo les muestro algo bien interesante también tenemos esta perilla de high que básicamente es un high shelf aquí está el dibujito un high shelf tenemos una perilla de high pass filter tenemos una perilla de low pass filter es muy interesante tenemos esta perilla que ahorita les voy a explicar esta sección de acá esto de wow y esto de drive perfecto y entonces ahorita en este momento abrimos el verton y q curve analyzer para ver cómo se comporta este son y que listo aquí lo tenemos aquí lo estamos viendo cómo se cómo está este plugin tiene una característica bien interesante es bien 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 clean es bien limpio y es súper chévere ahora tiene estas perillas de low y de atenuación a ver esta forma como ellos controlan las frecuencias graves es única porque nos provee una perilla para bustear y una para atenuar las frecuencias graves pero las curvas en frecuencia no están perfectamente alineadas por lo tanto eso nos permite a nosotros encontrar curvas de ecualizaciones bien curiosas bien interesantes que nos pueden llegar a sorprender vamos allá inmediatamente miren aquí movemos la perilla del bus digamos que la colocamos en los 20 hertz ok 20 hertz miren cómo funciona él va como moldeándose un poquito me parece interesante miren cómo pero entonces ahora miren la de atenuación aquí vamos a atenuar verdad pero miren lo que sucede ahora aquí es donde se pone interesante la cosa subimos aquí la de boost y ahora le damos atenuación y miren la frecuencia o sea aquí estamos busteando pero en vez de este inmediatamente echar para abajo no este man coge y baja un poco esta frecuencia boost la baja la baja y ahí empieza él miren que vuelve y sube y entonces empieza es súper curioso cómo trabaja esta 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 tosperilla por eso dice que en conjunto nosotros podemos lograr cosas muy interesantes es decir que aquí en esta zona aproximadamente los 300 300 es súper chévere porque esta zona amigos esta zona de los 300 hertz es una zona que por ejemplo Michael Brower habla de que él inmediatamente quita cosas de ahí porque es súper encontramos muchas cosas que embarran nuestra señal y aquí con esta pérdida de atenuación colocándole a los 20 hertz él inmediatamente empieza a meterse aquí en esta zona de los 300 ok y aquí podemos encontrar una curva bastante musical entonces si se cumple lo que dicen continuamos entonces explicándole un poquito sobre el tema de la perilla de mid entonces miren lo que sucede aquí con los mids ok aquí no está activado la switch de mid high cue que nos permite aquí está normal pero miren lo que sucede cuando yo la activo y miren lo que sucede acá también esto es una curva bastante psicoacústica mientras que nosotros estamos atenuados subiendo aquí busteando en los 820, 870 aquí está encargándose de controlar los 200 los 300 y aquí también está controlando esta zona que en algunos casos encontramos bastantes frecuencias extridentes es donde encontramos frecuencias con demasiado harsh y le da aire al track que eso es lo que estoy aquí logrando con esto dándole un poquito de aire vamos entonces a mostrarles el low pass filter el high pass mirenlo mirenlo, mirenlo, mirenlo súper, súper chévere el low pass aquí está mirenlo cómo se comporta un low pass bien interesante súper me gusta este plugin amigos es bien chévere ahora lo que yo les decía anteriormente tiene esta sección aquí que dice drive esta perilla de drive y básicamente esta perilla de drive miren lo que sucede solo voy a activarla vamos a colocarla aquí cero vamos a activarla y ahí enseguida un bump un aumento él excita las frecuencias graves inmediatamente lo que hace recién la activamos y si le vamos dando más miren que ahí hay un poquito de saturación se empieza a notar la saturación porque esta perilla de drive controla la saturación y el excitador de armónicos en las frecuencias grades y también en las frecuencias medianas sin crear en las frecuencias medias perdón sin crear armónicos que hagan que nuestra señal se ponga harsh en las frecuencias altas nosotros podemos apagar el excitador debajo simplemente aquí con la perilla off aquí dice off apagado o on y esto es lo que hace aquí está esto es lo que está generando por default él viene así es decir que nosotros ajustando esta perilla de drive después de que hayamos ajustado los niveles de input y output solo va a ser que cambie el contenido armónico de la señal de salida haciéndolo muy fácil de escuchar o sea eso nosotros lo vamos a sentir pero ese efecto no va a afectar no se va a ver afectado por el cambio de niveles en el input o en el output o sea siempre vamos a sentir la general los armónicos que genera esta perilla y tenemos aquí esta sección de wow cuando lo activamos básicamente este control es un all pass filter que genera distorsión de fase face distortion que nos ayuda a crear un sonido más redondito y se recomienda que lo usemos en el mix ojo porque si usamos este control de forma incorrecta puede causar cancelación de fase en algunos tracks en algunos sonidos y miren que el wow se activa solamente cuando está activado la perilla del drive es decir nosotros aquí esta distorsión de fase se activa es estando activado la perilla del drive allí es donde se activa el wow lo cual genera distorsión de fase ok pero atentos ya les dije que es lo que pasa con el wow si no lo sabemos si lo usamos de forma incorrecta pero entonces vamos a mirar aquí desactivamos acá desactivamos el EQ Curve Analyzer que siempre nos ayuda y vamos entonces ya sabemos cómo funciona la frecuencia verdad vamos a colocarlo en 20 que a mi me gusta en 20 y vamos a atenuar un poquito para controlar la curva psicoacústica escuchemos escuchemos acá pero miren cómo recuperamos bajo es un grave bien chévere podemos controlar un poquito el low pass ahora nos podemos ir aquí a los 15 kilohertz la curva ahí perfecto si queremos darle un poquito de ataque al speed por ahí como los 2 kilohertz más o menos vamos a ver subir un poquito ahí está pero vamos a buscar ahí está se controla vamos a activar el drive enseguida se activa la frecuencia de graves vamos a activar el wow un poquito para atrás porque está generando ojo aquí me está avisando hey pila estás pasando el 0 dvs o scale vamos a controlar para que por ejemplo si luego de aquí va a una compresión pues no afecte el funcionamiento del pluggy verdad vamos a activarlo así como se siente como más más embarrado ahora vamos a limpiar un poquito otra cosa que es bien interesante es esto cuando no está activada la sección de drive o sea está pritiendo el drive el view meter no está funcionando ahí está no funciona y el ecualizador funciona de manera muy 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 clean limpio funciona bien limpio pero cuando nosotros activamos la sección de drive entonces sucede lo siguiente cuando nosotros vemos lecturas entre los menos 20 y los menos 10 allí nos está indicando que la saturación es soft suave lo cual es ideal para los buses o para suavizar toda una mezcla cuando la medición va entre menos 10 y menos 4 el efecto ya se siente más más de golpe más edgy más bold el sonido es más fuerte y cuando las lecturas son de menos 3 a más 1 entonces allí estamos entrándonos en un terreno una saturación más fuerte con más armónicos en las frecuencias altas con más contenido de armónicos en esas frecuencias pero aún así evitando el breaking up o sea que que se suene como distorsionado así de hecho no suena miren vamos a ver vamos a darle vamos a darle miren se dan cuenta pero allí le está agregando saturación para sentir ese contenido armónico que él genera pues es interesante estar por aquí como en los 0 y yo miren así vale más frecuencias altas por ahí en los 2 con ahora sí con amigos ¿saben qué? vayan descarguenlo de una vez este plugin es gratis es de la gente de Sonimus y además tienen otros plugins que son brutales en la descripción yo les voy a dejar el link para que puedan ir inmediatamente y conseguirlo no dejen pasar esta oportunidad que yo les estoy diciendo acá si te gustó este video deja tu like deja tu comentario y nos vemos en uno próximo muchas gracias chao chao